Y un policía le dio dos bastonazos a su papá por la cabeza y él salió en defensa de su padre y otro policía, cuya chapa es la 15388, sacó su pistola tirando un tiro al aire y el otro se lo dio a él en el hombro y cuando vio que no lo tumbó, le siguió cayendo atrás tirándole tiros y le dio uno en el muslo. Cuando lo tiró, lo neutralizó en el piso, le puso esposa y él le dijo que lo matara y él le disparó otro tiro más en la espalda. Mi nombre es Jaima Villavicencio Hernández y yo me encontraba en horas de la tarde cuando cuyas dos familias se enfrentaban en un problema, cuyo problema no llegó a ningún lado. Se vino la policía y el joven Sinadín estaba en la esquina parado junto a su papá cuando vinieron y arrestaron a su padre y un policía le dio dos bastonazos a su papá por la cabeza y él salió en defensa de su padre. Y otro policía, cuya chapa es la 15388, sacó su pistola tirando un tiro al aire y el otro se lo dio a él en el hombro y cuando vio que no lo tumbó, le siguió cayendo atrás tirándole tiros y le dio uno en el muslo. Cuando lo tiró, lo neutralizó en el piso, le puso esposa y él le dijo que lo matara y él le disparó otro tiro más en la espalda, le dieron varias patadas tonfazos y lo mataron ahí delante de un pueblo de gente, niños, que vieron todo ese asesinato que cometió ese policía y yo temo por la vida de mi hijo, de mi familia, cuyo ese niño fue asesinado ese día, pudo haber sido el mío, el de un vecino, el de alguien. Todos los niños que siempre están en ese barrio, sueltos en la calle, jugando, podían temer las madres por la vida de sus hijos ahí, porque él tiró tiros sin mirar para ningún lado a quien él cogiera y así mataron a ese niño, no le dieron auxilio, no le hicieron nada, no dejó que su padre lo recoyera del piso. A las media hora fue que lo recoyera, porque vino una enfermera y le hizo un torniquete en el pie, cuando lo viró ya él estaba ensuciado y orinado, lo llevaron para el hospital y a los cinco minutos falleció porque no le brindaron ni auxilio en el hospital. Hay una cosa, usted estuvo presente ahí, ¿a qué distancia estaba donde se cometió? Cerca, eso fue en la esquina de la carpintería y yo estaba en la misma esquina, al lado del poste, cuando él empezó a tirar tiros y mató al niño ahí, en la misma esquina de la carpintería. ¿Los órganos de instrucción de la Policía Nacional Revolucionaria o de cualquier entidad del Ministerio del Interior han venido a hacerle entrevista a usted? Sí, me vinieron una instructora y me tomó una declaración y me dijo que dijera la verdad, yo le dije toda la verdad a lo que había pasado ahí, pero yo sé que ellos, porque saben que yo soy opositora, no van a creerme lo que yo les dije, porque van a pensar que yo estoy tirando a la policía, pero lo que yo estoy diciendo es toda la verdad. Porque si no llega a ser verdad, llega a ser alguien del pueblo, el que le da, el que lo mata, lo digo, pero fue la policía el que lo mató. ¿Usted, independientemente de que sea opositora, usted cree que cuando alguien está en el travesado en el piso debe ser ajusticiado extrajudicialmente? No. Explíquese por qué usted cree que no debe ser ajusticiado. No debe ser ajusticiado porque ya ese policía le había dado el primer tiro, que fue un tiro con una bala salva y él soltó el machete. Él debería haberlo cogido, usado otras técnicas que ellos tienen para usar como spray y otras cosas y cogerlo y llevárselo preso y ya no tenía que hacer eso. Entonces, él le dio ese tiro y en el piso le dio un tiro de gracia, esposado, que fue cuando ya él, con el tiro que él le había dado en el muslo, ya él lo había matado era suficiente. Él no tenía que haberle dado el que le dio, esposado en el piso. Pavel, muchas gracias.